Hola, estoy haciendo este videito porque me parece que este lugar bastante interesante entonces quisiera compartir con ustedes un poco de lo que es Cocoa Island en Maldivas espectacular, vamos por aquí, esta es la cabaña donde nos estamos quedando una villa pequeña, bonita, y luego son las 7 de la mañana, las 7 de la mañana la corriente baja, la marea baja bastante, normalmente esto está cubierto de agua como un metro, todo esto y aquí es donde de nada los tiburoncitos estos pequeñitos que les tomé unas fotos ayer entonces esto más o menos en unas 5 horas vuelve la marea y sube y llegará por acá más o menos y ahí ya vienen más animalitos, las rayas, las mantarrayas, las tortugas, etc. entonces es caminando por aquí a ver qué más hay aquí ya está así cafecito realmente la isla no es muy grande pero bastante interesante estas cabañas ya son un poco más familiares, más grandes y la nuestra que es esta, otra vez es grande muy bonita bastante cómoda espectacular ayer estuvimos nadando por todo esto haciendo el snorke careteo a ver esto que tiene pinta de papel nos levantamos temprano, recogimos basura y bueno pues aquí estamos caminando un coral un poco de la cara otra vez del se ha levantado y no vas, saludos gracias nos vemos en el próximo